Esta es nuestra imagen del día. Ya empezaron a activarse los dispositivos de seguridad durante los cuatro días de carnaval. Este dispositivo tiene por objeto garantizar la tranquilidad y seguridad de propios y visitantes y que en la ciudad circulen vehículos con total normalidad durante las fiestas. Dentro de las medidas a implementar está el pico y placa y la policía recomienda el uso de transporte público. De este tema estaremos hablando en nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecarimbe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co en Facebook como las noticias de Telecarimbe 630 y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Nabelena, no hay más espera, asegura ministro de transporte. Anuncia apertura de licitación en los próximos tres meses. Presidente Santos, designa a Weidler Guerra como gobernador encargado de la Guajira y a funcionarios que estarán frente a los temas de salud, educación y acueducto. Tribunal Administrativo de Cartagena, tumba credencial de concejal Jorge Uceche del Partido Conservador. Es el segundo cabildante en perder su credencial en la capital de Bolívar. Mata a su pareja y luego se suicida en Juan de Acosta. La víctima era una menor de 16 años. Y espere un tinto con nuestro director José Gómez Daza y el comandante de tránsito de Barranquilla. A esta hora el Junior se está quedando por fuera de la Libertadores. Pierden parcialmente 3 por 0. En los colegios de Barranquilla ya se viven los carnavales. Y aquí les tenemos los detalles. Muchísima atención, se acabó el tiempo para la Belena y el próximo 8 de marzo inicia la audiencia de caducidad del contrato de recuperación del río Magdalena. Así lo dio a conocer el ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, quien también destacó que habría un proceso de licitación para un nuevo contrato. Luego que Cor Magdalena iniciara el proceso de caducidad al contrato de APP para la recuperación del río Magdalena con Nave Elena y se presentara la propuesta de la firma Power China para asumir el proyecto, el ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas indicó que se espera que se cumple el debido proceso, si no habrá una nueva licitación. Si llega Power China, muy bueno, porque cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros para poder estar ahí. Pero si no lo logra, nosotros sacaríamos de inmediato una licitación pública nueva para un nuevo contrato de concesión del río Magdalena. Nosotros no queremos a Odebrecht en Colombia. Obviamente uno dice esto de corazón, pero esto tiene un debido proceso y a empellones no los podemos sacar, pero ojalá no estén en Colombia. Asimismo se refirió al proceso de la Ruta del Sol 2, destacando que por medio de envías se retomará el proyecto con recursos aproximados a 400 mil millones de pesos. Para sacar licitaciones públicas, una a cinco, y en unos tres meses, que se demora una licitación pública, estar adjudicando esta plata para poder empezar a hacer inversión en ese proyecto y que no se paralice. Según el ministro Rojas, Cor Magdalena será quien se encargue durante los meses que tome la adjudicación del contrato de concesión, ya que este proyecto es crucial para el desarrollo del país. Bien, y a esa hora les informamos a toda nuestra teleaudiencia que nuestra transmisión en directo por Facebook Live no ha podido llevarse a cabo debido a una falla técnica de la empresa que nos presta un servicio técnico acá en nuestra compañía. Y Wilder Guerra fue designado como gobernador encargado de la Guajira junto a una terna que se encargará de atender los temas de salud, agua y educación. El antropólogo Wilder Guerra Curbelo fue designado hoy por el presidente Juan Manuel Santos como gobernador encargado de la Guajira. Guerra Curbelo estará temporalmente en el cargo mientras se resuelve la situación jurídica de Wilmer González Brito, detenido por una investigación sobre presunta corrupción electoral. El profesional designado por el presidente de la República, quien forma parte de la etnia Guayú, se desempeñó como director ejecutivo del Observatorio Caribe, fue gerente del Banco de la República en Rihuacha y actualmente laboraba con esa entidad en la ciudad de San Andrés. El nuevo gobernador llega acompañado del equipo del alto gobierno que se encargará de cumplir con la intervención de este departamento en materia de salud, educación y agua potable, comisión de la cual forma parte el arquitecto José Antonio Manjarres, quien tendrá a su cargo el proceso de suministro de agua potable. Por parte del Ministerio de Educación fue delegado para esta misión el abogado José Martín Incapié y en el área de la salud la responsabilidad de estar a cargo de Luz María Castañeda. Y el Tribunal Administrativo de Bolívar determinó revocar la credencial del concejal de Cartagena, Jorge Uceche Correa, del Partido Conservador. Según el fallo del concejal, no le alcanzaron los votos para ocupar la curul. Según el fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar, la votación del concejal Jorge Uceche Correa pasó de 4.641 a 4.635 votos frente a 4.651 que tiene Rodrigo Reyes Pereira en la lista inscrita por el Partido Conservador colombiano. El fallo ordena devolver la credencial a Rodrigo Reyes, pero ya este ostenta una curul en la corporación al reemplazar a Zaid Adechini, a quien le fue anulada la credencial por inhabilidad. El fallo en primera instancia del Tribunal tomó por sorpresa al concejal Uceche, quien recientemente recuperó su libertad tras demostrar su inocencia en un proceso por fraude electoral. La verdad yo espero que la justicia, que las altas cortes, que los tribunales sean justos. En el seno de la corporación, la situación del concejal Jorge Uceche Correa se definirá cuando se conozca el fallo en segunda instancia. Ese es un problema, ese número, un número aritmético, de quien tiene más votos que otros, pero realmente analizando el tema, la curul es igual. En el ojo del huracán hay tres concejales más, señalados de otras irregularidades. JJ Verben, las noticias, un compromiso con la verdad. Un hombre asesinó a su mujer y luego se suicidó. El hecho ocurrió en el municipio de Juan de Acosta. Luego de una acalorada discusión, aparecer por líos pasionales, Eduardo Jiménez Mauri, de 50 años, asesinó a su compañera Jordana Castro Echeverría, una joven de 16 años, ambos oriundos del municipio de Juan de Acosta. Los hechos se presentaron en el barrio Villa Estadio, en el municipio de Mención, promediando el mediodía de hoy. Según vecinos, Eduardo salió a la puerta de la casa donde vivía con la joven, gritando que la había apuñalado. Minutos después, usó la misma arma blanca y se propinó varias heridas en el pecho, quedando tendido en la terraza. Familiares de la mujer ingresaron a la vivienda y la encontraron semidesnuda, aún con signos de vida. Prosiguieron a llevarla al hospital de Juan de Acosta, donde falleció minutos después. El hecho tiene concernados a todos los habitantes de esa población atlanticense, donde poco se registran homicidios. Y en prepago, claro, haces de todo, porque con menos de mil pesos siempre tienes WhatsApp, Facebook y Twitter ilimitados por 24 horas. Bien, tenemos más información preocupados, se mostró el alcalde de Valledupar, por el incremento de la inseguridad. El mandatario le pide a la policía mayores resultados en esta materia. El hurto a comercio, residencias y atracos callejeros son el pan de cada día de los habitantes de la capital del Cesar. Esta situación hizo que el alcalde de Valledupar le pidiera a la policía más resultados contra las bandas delincuenciales. Reconocemos que se ha disminuido el homicidio, pero hoy necesitamos que por favor disminuyan los hurtos y los atracos. La gente está cansada. Asimismo, el comandante de la policía manifestó que todos los hombres de la institución están trabajando para enfrentar este flagelo y devolverle la tranquilidad a los vallenatos. La preocupación que expresó ayer el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Udía, Tutu Udía, es una preocupación que también tiene la Policía Nacional. Es una preocupación de la misma comunidad, es preocupación del gobierno nacional. Lo que le decimos a nuestro alcalde es que desde el primer día que él se posicionó ha contado con el respaldo de la Policía Nacional y seguirá contando con el respaldo de su policía hasta el último día de su mandato. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. A esta hora les traigo un mensaje muy importante para todos ustedes. Recuerde que ahora cuenta con una tienda constructor en la calle 30 con la 8 con el mayor surtido de herramientas, materiales y servicios a los mejores precios y más cerca de sus obras. Constructor, más ahorro, más progreso. Electric Caribe advirtió suspender el servicio de energía eléctrica a 17 municipios de Córdoba y a dos operadores privados del acueducto por falta de pagos. En la mayoría de las poblaciones el servicio de agua potable es deficiente en medio de la sequía. Entre los operadores privados con mayores deudas con Electric Caribe se encuentran aguas del Sinú que cubre a siete municipios y Uniaguas que presta servicios en cuatro poblaciones. El monto de la deuda son 12.027 millones de pesos, incluyendo 6.800 millones entre Uniaguas y Aguas del Sinú que surten de agua a 11 municipios del departamento. Siete sistemas de acueductos administrados por alcaldías también están reportados con deudas superiores a 3.500 millones de pesos. Ya hemos agotado todas las instancias, desafortunadamente no hemos encontrado el eco suficiente para pensar en que vamos a resolver esta situación de manera pronta. En algunas poblaciones los hogares toman agua sin tratar en pozos artesanales porque el servicio de aguas del Sinú es deficiente. Zarantero soporta 20 días en agua potable. Electric Caribe también inició la suspensión de los servicios a varias alcaldías, entre ellas la de Cereté, San Carlos y Cotorra con deudas superiores a 100 millones de pesos. De Ibis Palomino, un compromiso con la verdad. Y este carnaval disfrútalo con Claro Multiplay, el único y primer combo con todo y para todos que te da un 30% más en todos tus datos de líneas móviles, canales HD y Claro Video. Y sobre la denuncia de posible contaminación ambiental que realizaron ayer los habitantes de Rebolo, un experto analiza los químicos y procedimientos que se lleva a cabo la empresa denunciada al procesar el cuero. Dada la denuncia realizada el día de ayer por los habitantes del barrio Rebolo sobre la posible corrosión en los metales y esos electrodomésticos y las posibles enfermedades producto, los químicos utilizados por una empresa que procesa cuero y que está cerca a la zona, consultamos con un químico sobre cuáles son los compuestos utilizados para el tratamiento de dicho cuero. Furo de sodio, sulfato de amonio, se neutraliza parte del ácido sulfúrico y por último se le aplica el cromato, el sulfato de cromo con el objeto de hacer propiamente el curtido y transformar la piel en cuero. ¿Qué debe hacer la empresa en caso de estar contaminando el medio ambiente? Deben aplicar alguna tecnología un poco más moderna con el objeto de reducir ese impacto. Y en lo que respecta a los malos olores que denuncia la comunidad, ¿provienen de las aguas que desecha la empresa? Que se revise y se optimice la planta, controlando los malos olores y regulando por lo tanto el pH. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Estás viendo las noticias, Telecaribe, 30 años de historias. Pide pastas como rico en tu tienda más cercana. Vela B. De todas las pastas, esta es la mama. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Carnaval Internacional en el Rancho Currambero. Desde Venezuela, las voces de Villo hoy. Si te vas a disfrutar de la batalla de flores. La Caranga del Sur, los Inheritos de Colombia y los Corraleros de Macahual. Viernes, sábado y domingo. El Mar Restaurante te espera con deliciosos platos de comida de mar, pescados y mariscos. 17 años de experiencia lo garantizan. Abrimos desde las 11 a.m. hasta las 5 p.m. de lunes a domingo. Atendemos eventos familiares y empresariales. Restaurante El Mar. En Olímpica, vacila del carnaval con nuestros precios bajos. Supertiendas Olímpica, patrocinador oficial de La Reina del Carnaval. Ahora en Barranquilla para todo el Atlántico. Equimedis Plus. Equipos médicos, dotación de clínicas y hospitales, ortopedia. Productos naturales, droguería y línea de crédito. Mejore su salud y calidad de vida. Calle 30, número 4B400, Home Center, Local 1. Carnaval de promoción, descuentos de inauguración. Carnaval internacional en el Rancho Currambero. Desde Venezuela, las voces de Villo hoy. Si te vas a disfrutar de la batalla de flores. La Caranga del Sur, los Inéditos de Colombia y los Corraleros de Macahual. Viernes, sábado y domingo. Continuamos con más de las noticias de Telecaribe. Y a esta hora, nuestro director José Gómez Daza se toma un tinto con el comandante de tránsito de Barranquilla. Un tinto con el mayor Gustavo Chaparro. Es el responsable de la seguridad vial en la ciudad de Barranquilla durante los carnavales. ¿Qué tipo de medidas se van a implementar mayor? Especial saludo, buenas noches para todos. Tenemos medidas restrictivas a nivel de regulación del pico y placa para todos los vehículos particulares. En la ciudad de Barranquilla a partir del viernes a las 6 de la tarde hasta el día sábado a las 6 de la tarde para los vehículos 1, 2 y 3 que terminen sus placas. Se retoma el sábado a las 11 de la mañana hasta el domingo a las 6 de la mañana para vehículos que terminen en el número 4, 5, 6 y 7. Y retomamos nuevamente el domingo a las 11 de la mañana para el día lunes terminar con los vehículos de placa 8, 9 y 0. ¿Exento de esta medida? Todos los vehículos que estén al servicio de las fuerzas de seguridad, entes de socorro, ambulancias y también algunas personas que se movilicen con vehículos blindados de blindaje número 3. Adicionalmente, ¿cuántas unidades están comprometidas en las responsabilidades? Tenemos 305 unidades en materia de regulación de la Policía Nacional en temas de tránsito y también un poco más de 200 guías de movilidad en la ciudad desplegados. Hay días que van a haber cuatro eventos simultáneos. ¿Cómo se va a regular el tránsito y cuál es la recomendación suya como comandante de policía? La principal recomendación que hacemos es hacer uso de todos los medios de transporte público que tenemos en la ciudad con el fin de evitar que aquellos vehículos en el entorno de estos eventos no los dejemos a la deriva y a la diestra del amigo de lo ajeno, sino también nos permitamos estar tranquilos de que sus vehículos quedaron en buena custodia en un parqueadero o en sus casas para evitar cualquier situación. Plan de embriaguez y desenguallave, que es algo nuevo. Tenemos todo el componente enfocado a los controles de embriaguez. No podemos permitir que más personas fallezcan en esa embriaguez y el objetivo principal, como lo han manifestado todas las autoridades del orden nacional, es evitar que en este carnaval de Barranquilla tengamos cero muertes en accidentes de tránsito. Muchas gracias, Mayor. A ustedes un especial saludo. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Un pinto con José Gómez Daza Bien, el Pozo 47 de Adesa tuvo mantenimiento por las fallas presentadas y para que no tenga problemas futuros que desequilibren el servicio. Adesa realizó mantenimientos previos al Pozo 47, con el fin de evitar daños en el cual muchos barrios tuvieron la ausencia del servicio durante el procedimiento que se hizo. El Pozo 47 aporta un 15% a la distribución de agua en Cincelejo, el cual resultó con fallas en la que han venido reparando para que no tenga problemas futuros. Y una presunta masacre laboral denunciaron funcionarios de la alcaldía del municipio de Pueblo Viejo. El alcalde aseguró que todo está ajustado a la ley. Una presunta masacre laboral se estaría presentando en el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, por el despido masivo a 23 funcionarios de la administración municipal. Ningún motivo nos dieron, únicamente una carta donde nos agradecían todo el desempeño que habíamos elaborado y hasta el momento no hemos visto ningún resultado. ¿Cuántos desempleados? 20 en total. Nos han llegado alrededor de unas 7 tutelas. Hablamos también de un despido masivo, pero es donde el nuevo código de la Policía Nacional acaba con 7 cargos que son los inspectores de policía. Pues eso no lo hice yo como alcalde ni esa atribución. Es la misma ley. Desde Pueblo Viejo, Magdalena informó Nicisney Gutiérrez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y la entrega de kits escolares la realizó Telefónica ayudando el progreso de los niños y dándoles momentos agradables. Los voluntarios de Telefónica entregaron kits escolares a la Fundación Caminos de Santidad, alegrando a cada uno de los niños que hacen parte de este excelente proyecto. Bueno, los kits en el día de hoy responden a una campaña que desarrollamos en Fundación Telefónica en diciembre de 2016 y enero del 2017, donde invitamos a todos los voluntarios de la Fundación. El jefe comercial Marcos Suirán de Telefónica nos cuenta desde cuándo vienen realizando esa labor y cómo los ayudan para que puedan superarse y aprender buenos comportamientos. Estamos apoyando a todos los niños que están en todo este tipo de aspectos relacionados con seguir adelante, seguir creciendo y sobre todo pues brindarles todo el apoyo que nosotros necesitamos como voluntariados. Y luego de conocerse las cifras arrojadas por el DANE que indican que la economía colombiana creció en un 2%, según los expertos, este incremento representa un rezago económico y reduce la generación de empleos. Luego de que el DANE revelara las cifras de crecimiento de la economía colombiana, el cual solo incrementó un 2%, según los expertos, esta cifra no es suficiente para que los colombianos tengan mayores oportunidades de trabajo y poder adquisitivo. Podríamos entenderlo como un estancamiento económico y eso significa que va a haber menos generación de empleo para la gente, que la gente va a tener menos posibilidades de ingresos para consumir. Según el economista, un país en vía de desarrollo como Colombia debe tener un crecimiento económico superior a un 3%, además señala que el factor inflación influye directamente en los rezagos de la economía. El crecimiento en los niveles de precios, es decir, los repuntes inflacionarios están haciendo que haya, junto con la reforma tributaria, se haya presentado, se esté presentando un agotamiento de la capacidad de compra y eso es supremamente grave. Si la inflación sigue creciendo, ese 2% te lo puede agotar la inflación y puede ser un crecimiento prácticamente que ninguno. Asimismo destacó que el sector público continuará con el repunto económico y que se debe tener una estrategia basada en el desarrollo rural y agropecuario. Bien y con esta información vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Estás viendo las noticias Telecaribe. 30 años de historias. Llama al 018-911-009. Elige un plan full hogar con internet, televisión, Movistar Play, llamadas nacionales. Actívalo hoy y recibe dos meses gratis. Elige desenredarte. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa. Lucía empezó haciendo visitas a domicilio. Siempre la veíamos trabajando por todo el barrio porque tenía el sueño de darle una casa a su mamá. Con el tiempo logró construirla y hoy inaugura su salón de belleza. En tu casa como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Para tu casa exige siempre Argos, luz verde. Llama al 018-911-009. Elige un plan full hogar y recibe dos meses gratis. La música que te define, vívela con Claro Porque en Claro, los smartphones te dan gratis Claro, música ilimitada Que no consume tus datos Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime en cuotas Desde 15,451 pesos Cámbiate a Claro con tu mismo número Y disfruta beneficios Desde el primer día te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado a valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Solo en Móviles 4G ETB Te damos tres veces más datos en 4G Pásate ya y disfrútalo en cualquier plan Durante los primeros tres meses Móviles 4G ETB es de los nuestros Desde el primer día te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado a valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad La va a traer un juguete Yo me entretengo con Claro Video Pille Así de fácil para encontrar series, películas y documentales Este botón y ya Compra Claro Multiplay Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Beco Llama ya desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos de venta Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Buenas noches Esta es la información deportiva Faltando 13 minutos para concluir el juego en Argentina Los muchachos barranquilleros, el Junior Están perdiendo 3 por 0 Ha estado más cerca Tucumán del cuarto Que el Junior de hacer el primero Lamentablemente con este marcador Los muchachos de Barranquilla Saldrán de una vez por todas De la Copa Libertadores No le queda al técnico otra Sino ahora sí Preparar a su oncena con todas las condiciones Para afrontar la liga En donde no ha podido cosechar Un solo punto de lo que va corrido De la temporada Por su parte Carlos el pibe Valderrama Se puso el traje de Mono Cuco Guayabero Sacapresas del Cardero En el barrio Las Nieves Y habló del presente de Falcao García Y de otros jugadores de la selección nacional Hasta Carlos Valderrama Se dejó contagiar Por las fiestas del Dios Momo El pibe se vicio de Mono Cuco Y puso a bailar A los habitantes del barrio Las Nieves En Barranquilla En el lanzamiento De la campaña de la policía Yo no pago Yo denuncio El exfutbolista Samario aprovechó Para hablar del gran presente Que vive su coterráneo Falcao García Mientras que uno tenga chance De recuperarse Ahí está la muestra En el fútbol Uno se lesiona Tiene que recuperarse La gente está muy contenta Con esos par de goles que hizo Y está en óptimas condiciones Para el partido De la eliminatoria El Mono está optimista Por el nivel Que están mostrando Los jugadores de la tricolor En sus respectivos equipos Todos están jugando Porque antes no jugaban Este año Todo el mundo está jugando Y yo pienso Que el profesor Va a encontrar Al grupo de jugadores En óptimas condiciones Y aseguró Que si Junior Clasifica esta noche Ante Tucumán Deberá empezar de cero Y replantear el equipo Que lleva cero puntos En la liga La cosa en Argentina Sigue igual Ataca Tucumán Con todo Las bolas No han querido entrar El cuarto gol Para los argentinos A continuación Vamos con más noticias Deportivas Nairo Quintana Inició su primera competencia Del año En el Tour Abu Dhabi Del World Tour La máxima categoría Donde desde hoy Se verá frente a frente Con los italianos Vicencio Nibali Fabio Aru Y el español Alberto Contador El boyacense Llegó sin problemas En el lote del ganador El británico Mark Cavendish En la Castilla 42 Se llevó a cabo La final del campeonato De softball Plus 50 En Cartagena Que reunió A 10 equipos De gran nivel De Bolívar Con los mejores jugadores De la categoría Y que fue organizado Por la liga de softball De ese departamento Y jugado En diferentes estadios El campeonato De bola rápida Este año Se inauguró En marzo Tanto en masculino Como femenino El colombiano Watson Rentería Anotó su primer doblete Con el tubarado De Brasil El delantero Fue el encargado De darle la victoria A su equipo Frente al Joinville 2 por 0 En el estadio Domingo Silveira González En la sexta fecha Del campeonato Catarinense Muy buenas noches Aquí me encuentro Muy carnavalera Pues ya cada vez Falta menos Para que se prendan Estas fiestas El colegio Lyndon Billonson Hoy celebró Su tradicional carnaval Veamos Los colegios de Barranquilla Ya están modo carnaval Y el Lyndon Billonson No es la excepción Hoy la comunidad estudiantil De esta institución Se reunió Para celebrar Su fiesta carnavalera Se siente muy bien Estoy muy feliz Sí, es muy lindo Bueno Reyes, reinitas Y jóvenes Con llamatitos y frases Hicieron muestras de bailes Durante el acto cívico Para mí la experiencia De ser reina De mi curso Es bastante chévere Porque mis amigos Pues siempre están ahí Para mí Y todo salió bien Porque en el Lyndon Billonson Ya se siente el carnaval Un carnaval real Fue lo que se vivió Hoy en el colegio real Royal School Echémosle un vistazo Buenas noches Presidente Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches Presidente Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches Presidente Buenas noches ¿Cómo está? La danza del garabato Ha venido a saludar La danza del garabato Ha venido a saludar Hola que tal amigos Soy Lucia Almar Y estoy aquí Desde el colegio real Royal School Con las dos reinas Del carnaval De décimo grado A ver cuénteme Que tal es la integración De los carnavales Aquí en los colegios Bueno El carnaval es una actividad Que reúne a todas las personas De diferentes edades Desde los más chiquitos Hasta las personas más grandes El carnaval demora tiempo Tiempo en su organización Porque además No solo la organización Es el esfuerzo Que cada persona le pone Me parece que los carnavales No hay mejor época Que los carnavales Llegan los carnavales Y todo se prende Todo el mundo está alegre Todo el mundo tiene una sonrisa En la cara Y como fue el proceso De preparación Para estos bailes Tan espectaculares A ver cuénteme ustedes Bueno Desde que se escogieron Las reinas En el colegio Se empezó un proceso De escoger Los vestuarios La música Y a partir de ese momento Todo se va integrando Bueno y eso fue todo Lucia Almar La noticia Es un compromiso Con la verdad A continuación Veremos cuáles son Los atuendos ideales Para lucir En estos días Por esos días Muchos son los atuendos Que podemos lucir Para estar a tono Con las fiestas Carnestoléndicas Desde tocados Zapatos decorados Y accesorios coloridos Son propicios Para robarse Todas las miradas Pero las camisas Y sombreros También juegan Un papel importante A la hora de armar Nuestro outfit carnavalero Camisas y blusas Con pinturas hechas a mano Son perfectas Para cualquier ocasión Así que no te quedes Sin tu pinta carnavalera Para usar estos carnavales Como se debe Y aquí al set de las noticias Nos visitó La nueva reina De los periodistas Después de una reñida final Anoche fue elegida La nueva soberana Del carnaval Y reinado De los periodistas 2017 El título lo obtuvo Estelcy Leiva Quien representa El canal Unia Autónoma Maravilloso Ayer se eligió A la actual reina De los periodistas Gracias a Dios Y pues a todo El apoyo del público Representó A la universidad Autónoma del Caribe Pues el proceso Como toda reina Es trabajado Es de muchísimo sacrificio Dedicarle tiempo A la coreografía Las puntuaciones Se dividieron En 50% Prueba de talento 10% En su primera aparición 10% En la aparición Frente a los medios Y el restante El día final Sumando el acompañamiento De la comitiva Felicidades Para Estelcy Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden Nuestra cita mañana A las 6.30 Gracias por elegir El compromiso Con la verdad Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!